Sí, queremos una tapa en la nación. Sí, mínimo. Escalón número 4. Aquí. El título es Vestite y Andal. No. Porque, a ver, vamos a tener dos historias de vida. Sí, señor. Aquí. Primero, la de Barbie Franco. Ah. Que contó, sí, ella divina. ¿Dónde está la luna? Siempre con outfits preciosos. Precioso. Que ha ido pasando en sus redes. Pero va a regalar, no va a regalar, va a rematar, va a sortear parte de su ropa de su vestidor. Ah, mirá. Porque ya dijo que con burlando no entra. Ella tiene un vestidor del tamaño de toda tu casa que nos está viendo si el vestidor deja. Me lo he hecho. Me lo he hecho. Bien, pero divina. Barbie Franco, sorteará. Es un sorteo. Ah, sorteo. Su ropa y la de Fernando burlando todas las semanas. ¿La de él también? Sí. Porque no le gusta y la quiere sacar. No, de burlando también. Mucho traje que ya no usa. Mucho trapo. Mucho trapo. Mucha camisa blanca. Aquí. Miren lo que es el vestidor. Barbie Sorteo. Miren lo que es este vestidor. A ver. No sé, yo quedo impresionado. Ah, ese es el vestidor. Pensé que era el pasillo de un hotel. No. Sí, parece que es obvio. Todas esas puertas dan a ropero. Ay, chicos de... Sí, a ropero. Ella tiene todo tipo de pilcha. Aquí Barbie Sorteo. El ganador anunció... Que lo juro. Dice vestido M. Ella dice lo que van a sortear. Qué lindo. Todo acá, se anuncia el viernes. Todo el total... No me entra nada. Todo para que ella sortee. Sí, en detalle. Calza 37, la primera son S. Vestido M. Y el gorrito simpático. El gorrito. El gorrito es muy lindo. El gorrito simpatio como ella, pero nos grabó para socios un video desde su vestidor. Y nos cuenta esta movida. Vestiste y andate. Acción. Vigo. Hola, socios. ¿Cómo andan? Sí, es verdad que voy a empezar a sortear mi ropa en Instagram. Ropa mía que ya no uso. Bueno, este va a ser el primer look que voy a subir ahora en un rato. Que son zapatos más este vestido y este gorrito y una campera de cuero re linda. Y acá tienen toda la ropa que voy a sortear todos los martes. Y es muy probable que le robe ropa burlando. Sí. Pero yo sabía que me advirtió el otro día y que me iba a denunciar. Así que les mando un beso enorme. Qué simpática. Gracias, Barbarita. Simpático como el sombrero. Divino, pero ella va por todo. Ahora, dentro de estas historias de vida, contrasta para bien la historia de Adriana Aguirre. ¿Por qué, Rodri? Ay, mi amor. Porque Adriana, mientras ella, la querida Barbie... ¿De qué te reís, Adri? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Se cayó en un sillón? ¿Qué le pasó? No, pobrecita. ¿Se dibujó las piernas o se tatuó? ¡Quedó como enana! Está tatuada. Sí, viste, eso es como si fuera un juego, es un sillón grande. Para mí esto es como para chistes, Rodrigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Adri? Hoy viniste muy risueño para allá vos, ¿eh? ¿Qué pasó, Adri? ¿De qué te reís? Para mí es como broma esto que vas a hacer ahora. ¿No es serio? Para nada. Pero, Adri, ¿me querés capaz? No, de ninguna manera. Aparece el peluche, el monito que la mía. ¿Eh? No, no, aparece esta foto divina. ¿Qué le pasó? ¿Cómo tenemos a la querida Barbie que sortea su ropa? Sí. Bravo, Adriana. Adriana... No, ¿qué sortea? No. Adriana... Está en el polo. ...sortea la mala suerte. No. No. Sortea el desafortunio. No. Muy mal. Muy mal. Adriana nunca. Adriana sortea el infortunio. Porque recordamos que tuvo... Qué buen pelo tiene Adriana. Sí. Estuvo aquel accidente y ha salido airosa. Y ahora, ella recorre las ferias de ropa. ¡Ay! ¡Qué espectacular! ¿Cómo con el programa? Claro. Así como Barbie sortea su ropa, Adriana recorre, que sigue su recorrida por los barrios. Sí. Que ella hace como por el mundo, pero por el barrio. Por el barrio. ¿Entendés? Ella... Bueno, Fedeval. ¿Qué es eso, Fedeval? Tomá. Que recorres el mundo. Adriana recorre los barrios. Que Suar preste atención, que le dé un programa a Adriana. Es un escandalón de trapos, digamos, este. Claro, vestite y andate. Es todo de ropa. Ah, ok. Por eso ahora, Adriana, hace este recorrido. Acción. A ver. ¿Saben dónde estamos hoy? En Plaza Armenia, en el corazón de Palermo Soho, en Cava. Y tenemos un montón de puestitos. Hola, chicas. ¿Cómo están? Ahora, ¿qué venden? ¿Qué venden? Cuéntame, Adriana, yo quiero con ustedes. Ay, mi amor. Se presenta por las dudas, para que no la confundan. Escuchame. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? 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 ¿Cómo está la venta? Ah, esto. ¿Cómo anda la venta? Claro. Hola, chicos. Ropa para muñecas, sí. ¡Ropa para muñecas! En Plaza Flores hay una de las. Bueno, muchas... ¿Cómo están? Ir mejorando todavía con la pierna vendada, pero mejorando. Ahí está mejor. Qué bueno. Bate el parche con la pierna, chicos. Ay, qué divina la gente. Me encanta. Bueno, tenemos un montón de... ¡Eh, mirad! Hola, Adri. Qué divino. Tenemos un montón de cositas. Acá hay caminado. Es como de todo. Los efectos. Si das la vuelta, si das la vuelta, tenemos barcitas también. Allá que hay. O sea, dejen escuchar. Para que la gente se divierta. Y vos, tesoro, ¿cómo te llamás? Sofía. Miren quién está ahí. Está fijando. Gracias, mi vida. Está Ricardo. ¡Hermosa, Adriana! Divina. ¿No es cierto? Es una gran iniciativa. Es una gran iniciativa. ¿No es cierto, Luli? Sí. Ella, ella que... Pelo de muñeca. No es pelo de muñeca. No mostró nada, chicos. No mostró nada. No vi bien a Ricardo, chicos. Es natural como el tuyo, ¿no, Grace? No sé, no lo toqué. No me animaría. Escuchá, no podés recorrer la imagen. ¡Qué es una vida! Rápido del tape, del tape. Ir a la parte que aparece Ricardo. Porque Ricardo, y ella hace toda la recorrida... En las sombras. Yo sé que te pongan problemas. Perdón, perdón. Ricardo, que es un sobreviviente. Parezco pantera. Pero escuchá lo siguiente. Si lo tenés ahí, cuando aparece Ricardo. Porque está vivo, chicos. Porque Ricardo... Ahí lo tenés, mirá. Aquí. Está bien desemblante, Rodri. Ricardo, que estaba acompañando a unas niñas que ponen a saludar a Adriana. Ricardo, que ha salido de un... ¿Quién eres dos? No, a Ricardo... Ricardo, 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 tú ves. Yo soy una en tu famosa y quiero ser Ricardo, Ricardo. Ricardo, que tiene siete estén. No, es una barbaridad. No, pobre vos. ¿Siete? Sí. Cualquier cantidad. Sí, es verdad. Récord de estén. Sí. A Ricardo... Sí, 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 sí. A Ricardo lo pelaron a corazón abierto. No, 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 no. No, no, no. Eh, mirá. Mirá toda la peluña. No, no hay derecho, no hay derecho, no hay derecho, perdón. No hay derecho. No, corazón abierto, Rodri. No, pero por suerte está bien. No, fue la operación tan normal larga. Estuvo, chicos, entre la vida y la muerte. 4 horas de operación Estaban operando a Ricardo Y Adriana se había agarrado por Tomadero Por Teo de la Mujer No, pero ella lo acompañó Tengo largos audios de ella Acompañándolo Llorando Las buenas y las malas La chica de la colita la mira a la otra Como diciendo ¿Quién es este? Escandalón número 3